La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Pueblo, conciencia y fusil. Los momios al paredón y las momias al colchón. Lo primero es parte del acuerdo de Cheyán del Partido Socialista en 1967. Lo segundo era la arenga del MIR. Y lo tercero eran los gritos callejeros de los simpatizantes de la Unidad Popular. Y lo traigo al presente estas repudiales expresiones porque a pesar que el presidente de la República nació hace 37 años, insiste en poner en el centro de discusión lo que ocurrió hace 50. Pero con una particularidad. Ahora, solo algunos hechos, no todos, solo aquellos que permiten construir una versión sesgada de la historia, invisibilizando aquello que los pone en evidencia. Por ejemplo, que Salvador Allende se rodeaba de un grupo paramilitar armado llamado GAP. O que el dictador Fidel Castro se paseaba por Chile y que le regaló una AK-47, un fusil de guerra. O que en la sede del Partido Socialista se mantenía armamento y explosivos. O las tomas ilegales de más de 1.500 previos agrícolas. Y de centenares de industrias, o el corte de las robos emisoras opositoras. O la vulneración de la autonomía de las universidades, o la represión a la oposición. Mientras se toleraba que grupos armados de izquierda se apoderaran de las calles. O la incitación a la subversión de las Fuerzas Armadas. Un nunca más comienza por reconocer y evitar que se repitan las situaciones que llevaron a Chile a una crisis institucional, social y política. Se necesita conocer y comprender la historia. Toda la verdad. Y digo toda la verdad porque una verdad media es una mentira completa. La resolución del 22 de agosto de 1973 fue impulsada por la democracia cristiana y apoyada por la mayoría de este Congreso. Y escribe el proceso de degradación institucional, el quebrantamiento del orden institucional y constitucional y legal. Y la violación de los derechos humanos que sufrían los chilenos durante el gobierno de Salvador Allende. Esta declaración debe conocerse y no esconderse. Cerrar los ojos no hará desaparecer un pasado que a lo menos debiese avergonzarle a la extrema izquierda chilena. Señor presidente, la verdad nos hará libre. He dicho, presidente, y los invito a apoyar este proyecto de resolución. Gracias. Gracias.